Pues para mí, Camp Santa Úrsula fue y es tan importante que ha marcado el camino a mi vida y ha hecho la persona que soy ahora. Fue mi primer trabajo y sin duda no existe un trabajo que me haya enseñado tantos valores, tantas responsabilidades, tanta entrega. Y pues no se diga las relaciones y amistades que formé en ese lugar, que hasta la fecha sigo frecuentando como si fueran el grupo de mis amigos más cercanos o como si fueran familia. Es una gran oportunidad que la vida te puede dar. Aprovechen cada momento, disfruten cada momento que van a estar ahí. Y pues muchas gracias. ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Soy Armin Mondermen. Yo trabajé 10 años en el Camp. Empecé desde auxiliar, instructor, coordinador, etc. Y bueno, quiero ser breve. El Camp es, yo creo que, una de las experiencias más perras que he tenido en mi vida y que tuve durante 10 veranos seguidos. Es el único lugar al que deseo regresar todos los veranos. Sigo sintiendo esa emoción en el pecho de decir, imagínate poder volver al Camp. O sea, tengo 34 años, me encantaría tener 20 y poder seguir chambeando, conocer nueva gente, etc. El Camp me forjó tanto para trabajar, valores y amistades. Hoy por hoy, tengo de los mejores amigos, los conocí ahí. Tenemos muchos amigos en otras ciudades, en otros países, los cuales no vemos tanto, pero cuando nos vemos, es como si no hubiera pasado ningún día. Entonces, hay tantas historias, hay muchísimo que yo podría hablar. El video duraría dos días, pero, en fin, aprovechen el Camp. Valoren el lugar en el que chambean. Ursu, Mau, Patrón, todos, gracias. Es increíble el staff del Camp. No los instructores, me refiero al staff. Deja vido el taller de mantenimiento, etc. Son tipas azazazos. Entonces, pues nada, échenle ganas. Valoren muchísimo esta chamba. Y de verdad, créanme que van a conocer y van a ser de las mejores experiencias de su vida. Mil gracias. Les mando besos a todos. Y abrazos. Para mí, ser parte del Camp significó mucho crecimiento personal. Aprendes cosas muy útiles para el día a día y el trato con las personas. Además, te llevas una alegría especial cuando los niños llegan contentos a sus casas por el trabajo que hiciste. Y lo mejor, pues, también es el vínculo de amistad que haces con los demás compañeros del staff. Para mí, Santa Úrsula es un lugar lleno de risas y de diversión. Es un lugar que me dejó muchas aventuras y experiencias inolvidables. Pero sobre todo, que me dejó amistades que duran para toda la vida. Gracias. Gracias. Gracias.